¿Qué tal? Saludos desde Brasil. El año pasado al menos 30.000 celulares fueron hurtados en el estado de Río de Janeiro. Seguramente las cifras del Instituto de Seguridad son aún más altas pues el mes de diciembre no está en este conteo. La realidad que nos toca enfrentar en toda Latinoamérica motivó la creación de esta nueva clase de ropa interior y podemos decir que ya está de moda. Tras las fiestas de fin de año, los cariocas y turistas se alistan para el carnaval. Pero en los tiempos en que vivimos, todo cuidado es poco. Una de las alternativas para protegerse de criminales está a la venta hace 10 años en el negocio de Doña Virginia, las bragas antiurto. Ella garantiza que con esta pieza todos pueden disfrutar cualquier fiesta con tranquilidad. Aunque los más famosos son los interiores para las mujeres, también hay una versión masculina. Según Wallyson Velasco, eso puede ayudar demasiado en Río. Las ventas fueron tan exitosas que la señora adaptó la misma idea para los tops. En su primera visita a la ciudad, la alemana Miruna Bacali dijo que ella fue aconsejada a cuidarse, así que aprobó las piezas. Realmente hay que disfrutar el carnaval con seguridad, en todos los sentidos. Desde Brasil, Dan Sister, Fuerza Informativa Azteca.